Dichoso el hombre que medita la ley del Señor, de día y de noche, dará fruto a su tiempo. ¡Aleluya, aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa de hoy miércoles 30 de septiembre. Aprovecho para recordarte que esta no es la Santa Misa. Por lo tanto, si quieres escuchar la Santa Misa en internet, busca otros canales, por ejemplo, la Misa del Papa Francisco, que te recomiendo muchísimo. Y bueno, también te comparto que yo sí ofrezco mi Santa Misa allá en el seminario el día de hoy, por todas las personas enfermas. Así es que, por favor, escríbeme el nombre de esas personas enfermitas que conoces, y con mucho gusto las voy a tener presentes. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Primera lectura, del libro de Job. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos, sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil cargos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuando quiere a las estrellas, él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo, la osa, orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí no lo veo, cuando se aleja de mí no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle, ¿qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compareciera, no creo que atendiera mis razones. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 87, vamos a decir juntos, Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte gracias? ¿Todos, Señor, que llegue hasta ti mi súplica? ¿Se anuncia en el sepulcro tu lealtad o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido? ¿Todos, Señor, que llegue hasta ti mi súplica? ¿Pero yo te pido ayuda, Señor? ¿Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica? ¿Por qué, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro todos? Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Aleluya, aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le preguntó, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero, despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanito y hermanita, qué bueno que me acompañas en este miércoles, en que pedimos por todos los enfermitos. Jesús. Además, hoy voy a ir a un hospital. Me siento muy contento. Hablé con los ministros que van a este hospital general y me han dado permiso de acompañarles en su recorrido. Así es que reza por mí para que con mucha alegría y júbilo les lleve el mensaje de Jesús a todas estas personas que están padeciendo. Gracias por tus oraciones. Y bueno, hermano y hermana, vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy. Seguimos escuchando a Job. Acuérdate, a él le sucedieron. Muchísimas desgracias. Pero a pesar de todo eso, no le reclama a Dios. Y en este momento, escuchamos las razones. Y las razones de no reclamarle a Dios es que Job sabe muy bien que Dios tiene la razón y que a pesar de que él no entienda qué es lo que está sucediendo, debe de aprender a confiar en Dios porque él tiene el pulso de la vida. Ojalá, hermano y hermana, tú no quieras reclamarle a Dios porque hay muchos que vaya que nos gusta reclamar. Hay muchos que vaya que nos gusta quejarnos, pero es mejor que aprendamos que Dios tiene el pulso de la vida y que a pesar de que nosotros no entendamos lo que pasa en este momento, debemos aprender a esperar un poquito más. Acuérdate, el Señor es tu padre y te ama muchísimo y no va a permitir que nada malo te pase. Por eso sé paciente, mantente tranquilo y sobre todo muy sereno. Y en vez de reclamarle a Dios por lo que está pasando, por esas situaciones tan tristes, pídele fe a Jesús para que puedas sentirlo junto a ti, dándote fuerzas para continuar y sobre todo muchísima sabiduría para entender que las cosas van a mejorar, que todo va a cambiar, que no hay razón para desesperarnos y mucho menos para perder la fe, sino que simplemente tenemos que aprender a confiar un poquito más. Y ojalá un día también digas como San Pablo en la aclamación antes del Evangelio, todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. ¡Qué bonito, hermano y hermana, todo considerarlo como basura, como pérdida con tal de ganar a Cristo! Porque en estos momentos, tú lo sabes bien, las personas se aferran a sus bienes materiales, a sus cuentas bancarias, a su trabajo, a su fama, pero viven bien lejos de Dios. La verdad, qué tristeza, vivir sin Dios. Por eso, invita a Jesús a tu vida, invita a Jesús a tu corazón. Ya lo dice el Santo Evangelio en este día, el que quiera seguir al Señor, lo tiene que seguir a donde quiera y tiene que dejar padre, madre, bienes materiales, fama, pecados y un montonal de cosas. Pero lo más importante, tiene que dejar su vieja vida, esa vida de pecado, esa vida de tristeza, porque así es, la tristeza también es un pecado. Una persona triste no puede estar cerca de Cristo Jesús, porque jamás va a poder sentir su amor. Así es que en este día, último día del mes, ojalá y te comprometas a dejar todas las cosas que te hacen daño, todas las cosas que no te hacen bien y te comprometas a vivir como Dios manda. ¡Claro que sí! Así es que ánimo, hermanito y hermanita, sigue al Señor y deja atrás todo lo que te impide estar cerca de Él. Deja todas las ataduras, libérate completamente para disfrutar de su amor y de su gran misericordia. Si tú quieres seguir al Señor y dejar la tristeza, los pecados, los enojos, los corajes y las preocupaciones, regálame un me gusta para saber que tú seguirás al Señor a donde quiera que vaya. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca muchísimo. Gracias por haberme acompañado, pero sobre todo, gracias por creerle a Jesús. No se te olvide suscribirte a esta parroquia digital y recuerda que hay un nuevo canal, Oraciones Padre Sergio, en donde pongo la oración de cada día. Claro que sí. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo que Dios nos ha creado para ser felices. ¡Amén!